Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Por lo que me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si me despegas, no me despego Desde el mismo sueño, me voy a dar mis besos No me vente, pésame Yo quiero ser tu lugar, no me sento No me vente, pésame, pésame Yo quiero ser tu lugar, besándome otra vez Bésame, besito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo, que me llega a la mar Dame un beso más, que mi lugar vale Dame un beso despacito, dame un beso suave Suavemente, pésame Yo quiero ser tu lugar, besándome otra vez Suavemente, pésame, besándome otra vez Suavemente, pésame, besándome otra vez Uy, uu, 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 uu Uu, 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 uu Uu, 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 uu Uu, 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 uu Suavemente, pésame, suave es el secreto Guado beso y beso, guado y no lo encuentro Guado el beso suave, guado es lo que anhelo Guado el beso tuyo, guado es lo que quiero Guado, amelo Guado el beso tuyo, guado es lo que quiero